...y el Congreso, por segunda ocasión, me dan este honor de asistir a este marco del periodo de sesiones de la condición jurídica y social de la mujer en el número 58 ante la ONU. Y estoy más que preocupada porque de los grandes temas que se dieron en esta reunión ante la ONU, tenemos los grandes retos del milenio planteados desde el año 2000 y la fecha límite para cumplir con esos retos del milenio son en 2015 y a un año de que se cumpla esta fecha para esta meta que teníamos de los retos del milenio, les menciono, estoy más que preocupada porque si bien en uno de los temas que tenemos avance para las mujeres de México es en materia electoral en donde, bueno, ya podremos tener el 50% de candidaturas para el próximo proceso electoral de 2015. Ahí hay un avance. Sin embargo, nuestro país sigue teniendo altos índices de violencia, no podemos continuar en esta situación, en la ignorancia y los desequilibrios laborales que hacen que haya una menor remuneración salarial para las mujeres respecto a que los hombres en los mismos empleos. Un tema muy preocupante son las actividades maternas y de embarazo en niñas y adolescentes en nuestro país. Está más que claro que la sociedad mexicana está muy alejada de una verdadera igualdad de género. Entonces, es indignante que por la sola condición de ser mujer o de ser una mujer indígena, por ejemplo, pues esto la margen negativamente en sus posibilidades de desarrollo porque en esto no hemos aún tenido avance. Otro de los grandes retos que están también incumplidos y que es preocupante es la pobreza extrema en el mundo. Entonces, es un gran reto para todos los líderes del mundo la pobreza extrema que existe a nivel global, pero más preocupante todavía para México porque en México este problema de la pobreza extrema va a la alta. Entonces, ahí vemos que no hay avance en lo que respecta a la pobreza extrema, a los problemas de hambre. En el tema de feminicidios, pues anteriormente teníamos la problemática más fuerte en Ciudad Juárez y en nuestro estado de Chihuahua. Sin embargo, ahora el problema de los feminicidios ha avanzado en todo el país, en el estado de México, por mencionar, en el estado de Veracruz, en Tlaxcala, en Puebla. Este problema de feminicidios va a la alta también. Hablando del tema de feminicidios, cuando se creó la comisión en la Cámara de Diputados, la comisión especial para dar seguimiento a los avances en materia de feminicidios, yo visité al señor gobernador para plantearle una propuesta de prevención para este problema que tenemos. Sin embargo, quedó en el aire, pero déjenme les digo que para la próxima semana hemos ya agendado una reunión de la propia Comisión de Feminicidios desde la Cámara de Diputados y vamos a realizar una gira de trabajo aquí en Chihuahua, en esta comisión a la que tenemos. El día 28 de marzo, para la próxima semana, tendremos dos reuniones específicas muy importantes. La primera reunión será de acercamiento con diversas organizaciones de la sociedad civil con el tema de violencia de género y feminicidios, porque este es un tema que no podemos ocultar. Por más que haya interés, es verdad, de que se maneje la situación diferente, es un problema que sigue existiendo y que no debemos dejarlo de lado. Entonces vamos a tratar en esta reunión con estas organizaciones y posteriormente a esta reunión tendremos otra con el señor gobernador, esta será también una reunión de trabajo, como les menciono, con el gobernador del estado de Chihuahua, la Fiscalía de Género Estatal y con la titular del Instituto Estatal de las Mujeres. Esta reunión será en Palacio de Gobierno también el día 28 después de mediodía. Será la segunda reunión. La Fiscalía de Género Estatal y con la titular del Instituto Estatal y con la titular del Instituto Estatal de las Mujeres.